Gracias. 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 Good morning. Thanks. Yeah. So we'll go first. ya 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 ¿Qué es lo que te ha hecho? 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 y la mayor mayor la mayor la 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 no, la gente la gente a github afro de la leche github afro de la leche y removete a afro de mochi y y moches ok, so Bruno coca en el open just in the terminal I mean the internet with internet terminal you terminal get config iPhone G lente wait I put a trap G he put a picture and try to push it on kissing children y 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 en la y y hay y ok if all records of each go to the folder location yandere mogul pet mughul chokkala petna madre de polo then local el folder local y right click get best here ok get at get space and space dot and get coming space minus m space it's a quotation as a simple text hello and I don't know it's tonight and that get push and you said no Gracias. Use personal access token in state, please use more information authentication field okay. First, we talk. GitHub.com. Settings, right-side icon, settings, scroll down, scroll down, wait, scroll down. Okay, scroll up. Beagle chapter. Left-side account, account third option. Scroll up. Change username. Account security tap and click change. Okay. Okay. Old password, new password, two-factor authentication is not enabled yet. Error. 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 It should have an opportunity. Draw raw production consigli. Right-up. bueno bueno ok wait 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 we need to go to settings developer settings personal access token github website but she has steps follow settings developer settings personal access token settings developer settings personal access token create a new token find find generate a new token financial lift password personal tokens personal tokens select options first one repo select scopes financial scroll down scroll down no 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 we have created element no elements create attributes no existing elements modify delete delete code push no 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 okay okay just imagine yes you 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 are you you are if I want to complain on you who is the concern person parents yuokka point woodspot kondi marla damirish mater elements in daily chayali and day ekininji deletri albilsa parent element is a great bill deletrile what is a element when directly deletri en kawd ¿Qué es lo que se puede hacer? a 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 LRIL text 2 Ok 5 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 So first Event Handler Attach As a Attribute On Click Delete Some Element It is Event Handler Attach As a With Anam Anima Atla 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 Respond Atla 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 la la niña me vengan a chale any little to south alaka con da javascript dora por a nanny even to me attach it javascript dora kuda la Atax es na pudo. Atax es en un anónimos function attache es en. ¿Está clear? Yes, sir. So, ahora es un interesante punto. Deen local en un attache es en pudo. Un boton y vizenga. As with Dom. Adding an event. y n a y 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 x this is called synthetic event and a HTML element la 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 en el men de verlo de Nathan en clicsas en el padre en el room el word we're into y 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 el men taxes where parent equal to event target that parent so we put in parent element access just an apparent equipment contact Gorgas negatana key oh no so you parent element de que el le voy a chepton palana chile element y remove jesera babon parent dot remove child yo no jalei ever night in in pictures and oh and you just can wear click el men igual to event target sony ninjas a no a element native pictures and no then click element invariable bit conano then parent or cano coni and parent invariable bit conanona so parent remove chilo never native pictures and a value past chest yabar nai te clickcha as an element will go away suppose last element on the other chivalry meant to ingle a dudan deli chai burdu nana contain manam we can put some condition but that is different point altogether but at this point of time okay element in a dom lo ninchi lada mana html structure lo ninchi remove jc vidanam either so evi denga manam dom method low the most four importance ni in fact five five important activities ni mana rest of the life vt ne repeated ga chesu ni eun terminal manam access chadam deli chadam modify chadam create chadam edit chadam need out that's it okay i'm going to create one more file so for example money from one templates like religious here and a so so evi one of the template right so in maria nth deli with it la triple iran and does not to ninja in rendi cantile that about the master than you don't get that well interact I take the neck clarity ochi there under a nether when are later okay ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? 316 en el clasperco 720 pixel vidica valente de 720 pixel en clasperco la da full en de class name full written of class un dani varco attention en mundo ganas de documentation de chasper a pudo oka sari oka vikthi effort pit de dano pio ganchi kundi vandal avela la aplicación a css lo que yo y en chico ocha chico que de alante oca concept bootstrap bootstrap de internet de verlo a group of experts que choni es muy detalle de respite sir el auto grande get bootstrap so wallow wallow bootstrap process y one kaka file just a river in a mean this is not a detail you want me all respite in classes mana jails and then be a class names no word for Monday y 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 dentro de un classo control c control f control v image period and dm nature do max with the height so even in the bootstrap and I ve bootstrap and I ve group of developers which on a vast 1820 boca ready-made CSS file ¿Algo, señor? ¿Algo, señor? ¿Algo, señor? ¿Algo, señor? ¿Algo, señor? ¿Algo, señor? yo yo récione cam ampια de playpen en yemami de control hasta no a de esta lección de verses de es so me nyan jesana está dónde Okay, div is done. First time, you know, CSS Slackunda is done. Bootstrap, like a normal div is done. Hello world. I am from. Okay. It is bootstrap lane at 20, normal heading. Okay. Bootstrap activate, it is allowing. Pants tail marcher, appearance marcher. So, it is with bootstrap. Clear. Yes, sir. So, the development. Okay, normal. So, I'm heading full screen. Okay, just go on that. Yes, sir. I'm going to go on that. I'm going to go on that. I'm going to go on that. y 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 automática divide y y 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 la class names sorry class names good intention for candy but css bootstrap implementes a vidanam the adding css file and then using the classes the inclusion at out 20 and i can explain perfect now let me remove this let me remove this let me remove this so if you want to see then central owner developed the central owner put the farm i pudo manaco central canapra son he check box 11th day would we will come back to that later ok email address or password you need out so far no no sir so if you need email address password user enter chasin tharavata then you know access chayalines chapter password only email chasin email address ID amundi so what is the ID for the email is email y 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 pere funcione de representación de esto es automática y su executa sábita pendiente de ganas narra es el coste de la meaning 80 Submit type of only Array, man, we can type button Yveli de gada, yeme yveli de gada Yen de gila behaviors Default to the behavior Submit Adhenyad Marchi Button and it channel Let's see what happens Submit out on the So illa kuda Manam a change Any doubt You can go around Add JH function You can go around Add JH Yela Button Submit Submit e button formula only correcto so is the process and type button and evil actis a bit button pan potrze if you submit a photo in automatic a statement corrector upon any change and a on submit Submit Directive Submit Submit OnSubmit GetUser Submit Type of Thundee Directive Submit 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 Let me try to Pause an Event Get the Event Submit 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 Gracias. 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 Okay. okay. get user data. user una yuzy redata de a a a a ii dna y a informe 8 de intercede up dan in caves a lii email ID cover day let me create in ID call let email equal to the ideal owner value them anac possible first hiding alexis some document dot query selector ID W e-mail dot value so console dot log e-mail so let me enter email dot com not read properties of null reading value query selected dot e-mail e-mail all right yes you can use you can use you can use get elements by tag name get elements by name element by id query select all you use you your Kota Kota you la andro correcta yoru tap ni garra se vidano coding rasa vidano elan elan to name ras name query selector use chase na get element by ad use chase na tag name use chase na class name use chase na everything is perfect for example let email equal to document dot get element by ad identity history sorry well yes 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 single input matrami ondo nilasian by chance y koda grand mode extra field unna yanko no email address full name username y 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 Fach y y y y y y y y un 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 la vida y el mundo captcha chesco neve danan y batte mi captcha chesco de values en patte de clasper data types marzo un tali me de nique listen on you should think in that way me nita elalo chistan ok a remoodinpo de la ok moodinpo de la ok moodinpo de la ok mood different different variable declared a nique en te va de la ok variable de la Vuelo no Vuelo no Testa no Abrenges Tu ne Function Lopal Where Person Equal To Full Name Email Username Vuelo no Vuelo 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 Dicle nena yipur ninja sonando rendu de la alaga nets cannot out as a big in a range J era antenna no yg di kelly o 고 dan Klob document not get element by ID name and you email username console.log person emi put on the emi data y 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 we can access the values in our application any doubt 100% data capture events must be events event handlers so let's stop here in the practice chain but how you have to practice same thing go to the dynamic templates in the web page add one more page registration name this as a register later so create a page register dot html go to that copy everything go to the register paste it here then i don't need all the text here container maybe home page get rid of everything and get all the code okay 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 now go to index okay okay click on register should get this inspect okay and so clear you should get the data so like this all the templates should have an option called register then we will check add the login page then we will check only login users can able to see the user's details not everybody if he is logged in then only he will be allowed to see the login detail these details otherwise he won't then we will give the only logged users to edit this data or delete the data or update the data okay 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 Gracias.